¡Roberto! ¡Me sonrió! ¡Ay, me sonrió! Fíjese que naricita preciosa tiene, parece un botón. Sí, desde luego. ¿Verdad que es preciosa? ¡Divina, ya! Pero no se olvide que pasado mañana salimos de gira y no tenemos puesto ni la mitad del repertorio. Además es muy fea. ¡Ay, fea! ¡Monstruo! Váyase de aquí. Ahora no trabajo. Bueno, bueno, es muy linda. Es la niña más linda del mundo. Pero ¿trabajamos o no? Trabajamos. Me marcho, señorita. Ya nada tengo que hacer aquí. Muchas gracias, doña María. ¿Alguna indicación especial? Sus alimentos a tiempo y nada más. A esta nada. Es un roble. Adiós. Si alguna vez me necesitas... Muchas gracias, doña María. ¿Empezamos? Empezamos. Si yo te besara con besos de fuego... Tu alma, la, 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 la... La, 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 la... Muy bonita letra. Indiferente. Tu alma indiferente... Diferente... Toda se incendiará... Como la luna... Muy bien, muy bien. El sol incendia. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Incendia el sol. Eso es. Un saludo. Nada, nadie... Nadie, nadie... nadie te... sabrá... Nadie, nadie... nadie... te... sabrá... besar... Con el fuego de este amor, el beso es calor y luz que enciende todo nuestro ser. Besando con pasión, así, amor. ¿Está mejor en este tono? Sí, mucho más cómoda. Hemos trabajado mucho, pero nos salió algo bueno, ¿verdad?